El gallego no para un momento, ha ido por todas las casas, ahora va buscando a ella murciana, murcia, a ver si ya te das. Esto era de Almería, ¿no? O de Mérida. Dice que está casi tan buena como la gallego. El gallego no para un momento, ha ido por todas las casas, ahora va buscando a ella murciana, murcia, a ver si ya te das. Esto asusta a Tarabuelo y nos hubiera hecho llorar.